Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios, yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, 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 bend siempre alabado. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, Gloria al Padre, Gloria al Padre, Gloria al Padre. Gloria al Padre, Gloria al Padre, Gloria al Padre, Gloria al Padre. Gloria al Padre, Gloria al Padre, Gloria al Padre. Gloria al Padre, Gloria al Padre, Gloria al Padre. Amén. 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 É bom agradecermos ao Senhor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y sus hadiles. Bendito sea María de Guadalupe,агusta Reina de América. Sana nuestra patria y conserva nuestra p q. Alaben al Señor todas las naciones. Firme su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Adoremos por siempre al Santísimo Sacramento En los cielos y en la tierra, con fervor y con piedad Alabado sea el Augusto Sacramento del altar Donde Cristo Jesús, Dios y Hombre en Verdad Por nuestro amor se quiso quedar, Amén Entre sus ovejas, está el buen Pastor En vela continua, lo tiene el amor En vela continua, lo tiene el amor Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Amén